Me pedí un vasito para la escuela de mi niño y llega en perfectas condiciones, la verdad es que cabe muy bien también en las bolsitas de la mochila, fácil y sencillo de abrir y cerrar. Una waflera para los lunch de la mañana, es de un tamaño perfecto y la waflera viene de una potencia muy bien, los waffles quedan perfectos. Lo que pedí una batidora y la verdad es que la batidora me sorprendió, viene muy firme, muy bien, se me facilitó mucho el revolver la mezcla para los hot cakes y utilizarlos en la waflera y 10 de 10. Lo que pedí un dispensador de agua, la verdad me sorprendió el fácil armado y pues fue muy sencillo el colocarlo, el agua sale en una buena potencia y 10 de 10. Lo que pedí una esponja para quitar el óxido de las cazuelas, esto me sorprendió, la verdad es que fue mágica como dice la descripción y quedó súper limpia. Lo que pedí fue un estante para el baño, yo tenía uno muy antiguo, fue muy fácil armado y fácil colocarlo. Lo que pedí fue un difusor y la verdad es que por simple decoración se ve muy bonito en la sala. Lo que pedí fue unas luces para TV que viene con el control integrado en el conector y la verdad es que lucen y se ven muy bonitas.